...y jóvenes tijuanenses, seleccionados por sus habilidades vocales y escénicas, forman parte del Sistema Estatal de Agrupaciones Musicales AUCA y del Programa Nacional Voces en Movimiento. Fundado por las maestras Edna Martínez, Rubí Ramírez y Monserrat Rodríguez, con el apoyo del Sistema Nacional de Fomento Musical de la Secretaría de Cultura y el Instituto de Cultura de Baja California. Tiene como sede las instalaciones de la representación del ICBC en Tijuana. Esto es el canto del Censontre. Tercera llamada. Aplausos 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 Abramos la dulce tierra con amor, con mucho amor. Es este un acto que encierra el misterio a San Mayor Cantemos, mientras el tallo toque el seno maternado Bautismo de luz, San Rayo, Alcón o Miramidal Yo soy el Señor, alcor Sentiré el ángel río Al ver que te trajo salvador Rejunto el camino Yo soy el Señor, alcor Sentinela del río, al pegue de los pájaros, reposo del camino, yo soy el señor árbol. Sentinela del río, al pegue de los pájaros, reposo del camino. Sonido de río, al pegue de los pájaros, reposo del río, al pegue de los pájaros, reposo del río, al pegue de los pájaros. Siguiente río, al pegue de los pájaros, reposo del río, al pegue de los pájaros. Leo, lé unadito río, al pegue de los pájaros. Trainera del río, al pegue de los pájaros, reposo del vino. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Alegras son las dientes, alegras son las dientes. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Entre sierras y montañas, y bajo un cielo azul, como en una inmensa hamaca bañada por luz, esta es mi tierra, tierra de mis amores, tierra bendita que me vio nacido. ¡Gracias! A la mar viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimiento Quisiera morir Tristos en tu sentir Oh, tierra del sol Hoy suspiro por verte Ahora que dejo Llobimos y nos llenamos Y al que no lo vence Por la mar viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimiento Ay, 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 ay Tanta y no llena Porque pasando La reina tiene Y sonido Los corazones Ay, 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 ay Tanta y no llena Porque pasando Se aleja el cielo Y sonido Los corazones Es de luna Que tiene el cielo Y sonido Mundo A la lucha Dos de luna Y sonido Y sonido Que a mi de la lucha De la sierra Por eso Y sonido Y sonido Maravill Y sonido Por eso Y sonido Y sonido Y sonido Que se aleja ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llorea! Porque cantando se aleja el rito, rito ¡Los corazones! ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 ¡Viva México! 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 ¡Viva México!